hola amigos buenas tardes buenas tardes buenos días por ahí donde quiera que se encuentran aquí esta cena es medio día en medio día por aquí vamos a un proyecto un proyecto que hace tiempo atrás estábamos unas luces por allá de Chimena porque es algo más barato y 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 vamos a empezar a cortar pedazos a ver qué tal vamos a empezar el corte aquí aquí tenía unas guías y todo pero tengo un muchacho de 18 años de 1924 bueno para la mecánica pero malo para guardar las cosas hola mono como estas y 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 entonces ya ahorita les puedo quitar este tapadero y y y y y y y y